Las acciones en el Seguro Social para promover la salud en nuestras mujeres son prácticamente iniciales de detección. Muy importante, detección de cáncer cervicoterino, detección de cáncer de mama. También en medicina preventiva fomentamos la aplicación de vacuna, como es la de virus de papiloma humano. También fomentamos actividades de promoción a la salud, pláticas para prevenir enfermedades de transmisión sexual, asegurar el derecho a la familia y tener la posibilidad de elegir cuántos hijos podemos tener como parte de nuestro derecho. En cada servicio que pase, cada una de nuestras mujeres, todos estamos comprometidos en el instituto para que se realicen las acciones de prevención y de promoción a la salud. Muy importante, trabajo social, nutrición, odontólogos, también muy importante, asistentes médicas, que es el primer contacto. Ellas revisan las cartillas y también pueden verificar qué actividades de promoción y de detección hacen falta en este grupo etario de edad. Instituto Mexicano del Seguro Social